Alquimia, gemas y oro, de Isaac Asimov. El oro es tan maleable que con una sola onza puede forjarse una delgada película de 1 barra 282.000 de pulgada, que cubriría 9.290 metros cuadrados y tan dúctil que la misma masa es suficiente para hacer un hambre delgado de 80.467 kilómetros.